La comida rápida, es quizás de los alimentos más queridos y preferidos por miles de personas. Y como sabemos, hay veces en el que las empresas de comida rápida intentarán innovar de alguna que otra forma sus productos, aunque las cosas no salgan del todo bien, como es en esta ocasión. Sin más explicaciones, compra un buen Big Mac para de una vez, comenzar con el iceberg de los productos de comida rápida, más extraños del mundo. Nivel 1 Quesadilla poco común. De las pocas cosas normalitas que veremos en este iceberg, debido a que, en el año del 2016, la cadena de comida rápida Tacos Bell lanzó al mercado por tiempo limitado, unas quesadillas con chetos picantes. Y pues, algo tan simple como esto, se volvió extremadamente popular en Indonesia, lugar exclusivo donde se creó la promoción. Bueno. Tampoco que sea algo de otro mundo, ya que basta con comprar tortillas, queso y chetos picantes, para que así puedas tener un plato exótico casero, preparado desde casa. Papas fritas y calabazas. Japón aparecerá varias veces, y en esta ocasión, con unas papas fritas que fueron de tiempo limitado, un Halloween del 2016. Aquella promoción, terminó ese mismo 31 de octubre, y contenían papas fritas convencionales aparte de tres cremas únicas, siendo salsa de chocolate, de calabaza, y una salsa de batata, camote o como quieran llamarle. Esta simple, pero interesante promoción fue una de las más vendidas el fin de ese mes en Japón, aunque, lastimosamente la promoción solo fue exclusiva de ese país, y al no encontrar más pantallas promocionales, desconozco si logró llegar a Sudamérica. Ensalada random. En los Kentucky's de Australia, tienen una rara costumbre del cómo consumen la ensalada, ya que, entre los años del 2015 a 2016, se empezaron a servir las ensaladas en vasos, y no porque se les acabara el presupuesto, sino por el simple hecho de que era una manera más sencilla de mezclar las verduras con las distintas salsas. A este extraño jugo sin licuar de verduras se le llama ensalada shaker, y hasta el día de hoy, se sigue consumiendo en varios establecimientos del país. Pizza con Doritos. Para los que odian las cortezas, ahora, encontramos una pizza la cual contiene Doritos a los bordes. A mediados del 2014 en Estados Unidos, Pizza Hut lanzó al mercado una especie de colaboración con la marca de frituras, Doritos en el que, como podemos apreciar, se utiliza el queso como si fuera pegamento, para que así, los snacks no se desmoronen, a la par que te podían aumentar por separado, más Doritos. Es una idea bastante buena, si las ponemos a comparar con las siguientes creaciones de este iceberg. Por cierto, encontré esta otra imagen, la cual parece pertenecer a un Pizza Hut de un país europeo. No encontré más información de esta Dorit Pizza o como lo quieran llamar, aunque diría que tiene un aspecto más random que el anterior. Hamburguesa verde. Pareciera ser un extraño pan alienígena, aunque si miras bien la imagen, podrás darte cuenta de que nuestra mente ha sido troleada de manera épica. Palta, aguacate, o como quieran decirle, es el fruto el cual reemplazará al pan en este caso, mientras que se le agregará unas semillas de sésamo para que le dé la apariencia de un pan de color verde claro. Supuestamente, es una especie de hamburguesa nutritiva que se prepara en algunas partes del mundo, aunque se podría ahorrar el tiempo haciendo esto en casa, ya que no es algo tan difícil que digamos. Tona de queso. Los restaurantes de Dunkin Donuts en Indonesia, están a otro nivel, ya que lanzaron al mercado una rara dona con sabor a queso dulce. La cosa es que tanto el dulce de la dona, como el queso salado eran colocados en pequeños trozos, algo así como el queso rallado, pero en otras comidas. Es una combinación bastante única, y solo se puede encontrar exclusivamente en el país mencionado anteriormente. Ya me imagino a un turista random, pensando de que eso, en realidad se trata de trozos de vainilla XD, ya que de por sí, su apariencia es muy troll. También existe otra variante a la cual le agregan una combinación entre algas marinas y más queso. El tafle. Esta vez, la cadena de comida Tacos Bell, intentó experimentar con raras combinaciones, hasta que unieron los clásicos baffles, una hamburguesa y huevos revueltos, formando así, el primer taco baffle de la historia. Aquella idea era revolucionaria, tanto así, que se lograron vender en muchos locales tanto al sur de California, como en otros estados. Nagets italianos. Se trataban de unos nuggets exclusivos de Italia, que desafortunadamente fueron sacados de circulación por razones desconocidas. Llamados nuggets verdes, fueron producidos por la cadena de restaurantes McDonald's, únicamente en el país ya mencionado. Estaban compuestas en el interior por queso parmesano derretido y espinacas, mientras que por el exterior, se cubría esta mezcla con carne de pollo picado. Nivel 2. Taropies. Un muy extraño nombre para tratarse de algo un tanto simple, ya que los taropies, son una variante de los enrollados de queso o tequeños venezolanos. Fueron exclusivos en Corea, ya que allá es muy raro ver ese tipo de gastronomía latinoamericana. Estos enrollados, estaban rellenos de un extraño tubérculo traído de unas islas lejanas del Pacífico, el cual es llamado taro. El sabor del tabo, era medio dulce, diferenciándose del resto de tubérculos por tener un color morado claro. De ahí el color tan distintivo de este producto de McDonald's. Hamburguesa, casi de broma. Aunque suene difícil de creer, se pensó por un tiempo que las hamburguesas de varios Burger Kings en Taiwán, iban a ser de las peores abominaciones jamás creadas, debido a que, combinar chocolate y una hamburguesa, no sería tan apetecible que digamos. Aquella hamburguesa fue distribuida por apenas un día, y lograron vender más de 500 durante el resto de esa tarde. La cosa es que terminó en un gran troleo por parte de la cadena de comida, pues la hamburguesa no estaba hecha con los ingredientes clásicos, sino que, fue hecha con algunos productos dulces, como la carne, que estaba hecha con crema de maní y colorantes comestibles de color rojo. En resumen eran como esos vídeos randoms de objeto o pastel, en el cual no sabías cual era real o falso. Algo parecido pasaba con esta hamburguesa ya que era casi idéntica a la original, incluso, productos como la cebolla y el tomate, eran también chocolates, siendo perfectamente detallados. Aquella vez, toda Taiwán fue troleada dos veces, aunque de seguro valió la pena. Hot Dog Italiano. En Nueva York Estados Unidos, se vende un raro plato, el cual tiene un hot dog conformado por carne de conejo y órganos de cerdo. Fue creado en un local llamado Frank Restaurant en el año del 2016, conteniendo aparte del ya extraño hot dog, unas cerezas en la superficie del pan, junto a un poco de queso rallado. Una combinación poco inusual, y que por su aspecto parece más albóndigas con espaguetis, que un hot dog tradicional. La Donut Guesa. Sin lugar a duda, una de las peores ideas jamás creadas. Esta extraña hamburguesa, o lo que sea esa cosa, solo fue distribuida en algunos locales de Kentucky Fly Chicken en los Estados Unidos, tratándose de una pieza de pollo crujiente, en medio de dos tonas fritas las cuales, se encontraban glaceadas. Aquella promoción fue lanzada en septiembre del 2019, desencadenando diversas críticas por parte de muchos usuarios en internet, ya que el glaceado junto al pollo frito, es algo asqueroso en lo personal. Si estás dispuesto a hacer sufrir a tu estómago, entonces tendrás que viajar al país estadounidense, ya que solo ahí podrás encontrar esta rara promoción, aunque creo que hay otros establecimientos donde también venden algo parecido. Ensalada de pizza. Una pizza, no apta para las personas que odian la pizza con piña, y es que, varios restaurantes suecos, preparan una exótica pizza que no solo incluye piña, sino que se le agrega porciones de plátano y naranja. Llamado el Banana Curry Pizza, es muy consumida en Suecia y lleva aparte de los ingredientes mencionados, algunos trozos de pollo, un poco de queso y una gran cantidad de salsa de tomate. Si eres de los que disfrutan comer la pizza con piña, entonces este plato será algo nuevo para ti. Dona, extra picante. Dunkin Donuts, vuelve a traernos un raro experimento, y esta vez lanzando al mercado, su primera dona picante. De por sí, en la imagen parece una simple dona con sabor a fresa, pero una vez que sea consumida, el ardor comenzará a surtir efecto. La dona fue hecha con los mismos ingredientes que una tradicional, solo que agregando a la lista, un chile picante fantasma. La combinación es simplemente brutal, ya que el chile fantasma es uno de los picantes más fuertes del mundo, y en manos equivocadas, podría causar uno de los mayores sufrimientos a los desafortunados que probaron esta dona sin pensar, en las consecuencias. Bueno, a menos que tengas una gaseosa helada a la mano. La chiquenguesa, otro nombre random que le puse a esta hamburguesa. Y bueno, esta vez parece que los restaurantes de KFC en Corea del Sur, tienen el suficiente presupuesto como para gastar ingredientes en tal cosa. Conocida como el rey doble de finger, es la única hamburguesa que no lleva pan, siendo sustituida por dos trozos de pollo frito, mientras que la hamburguesa y el resto de ingredientes, se sigue manteniendo tal cual. Esta hamburguesa de 750 calorías, fue lanzada en el año del 2014, y solo fue exclusiva para los comensales de Corea. Hay otra variante que si fue lanzada a algunas partes del mundo, la cual tenía otro tipo de ingredientes, aunque al fin y al cabo son prácticamente parecidos. El nombre de esta otra hamburguesa es la chiscila dobeldaun, y no. Esta vez no me invente alto nombre. Nivel 3 Chipsa. De las más conocidas probablemente, y es que en sus comienzos, tan solo era exclusiva en países como Arabia Saudita y Estados Unidos. Esta gran abominación de grasa, que posee más de 700 calorías, se propagó por el mundo entre los años del 2017 al 2018, y pues, se trata de una combinación entre pizza y pollo Kentucky. El pollo frito será cubierto con salsa de tomate y queso para luego, colocarle algunos pepperonis, y si. Para los que la odien, también existe la piña Edison. Dona azafrán. Esta vez el país exclusivo es la India, y por parte de Dunkin Donuts, otra vez, crearon una dona conocida como dona de pistacho y azafrán, vaya nombre decepcionante. La cosa es que esta dona combina dos extraños sabores, siendo un fruto seco y salado como lo es el pistacho, y el azafrán, una planta con un sabor amargo pero compensando con un buen olor. En sí, deberá saber un tanto extraño, aunque no sé por qué hablo, si ni he comido esa dona. El sándwich de la muerte. Es el sándwich de la muerte, ya que te dará una sobredosis de grasa extra xd, pero como verán, es ni más ni menos, la hamburguesa definitiva en su máximo esplendor. Aunque pareciera ser hecha por una empresa de comida rápida, la verdad es que fue hecha por una persona, el cual es un blogger conocido como Nick Chivman, quien terminó juntando varios productos para así, hacer una hamburguesa que lleve todo el cabecedario en un solo plato. Cada ingrediente en esta hamburguesa, está ordenada desde la letra A, hasta la letra Z, por lo que sería una de las mayores hazañas, el preparar y comer este tan exótico plato. Ya fuera de bromas, si quieres darle un paro cerebrovasculárico a tu corazón y sobrevivir en el intento, pues ya es decisión propia. Macchetos. Fue una promoción de la cadena de comida Burger King, que fue un rotundo éxito en los Estados Unidos. Los macchetos fueron limitados, apareciendo en dos o tres horas, ocasiones, siendo en 2016 y 2017 respectivamente. Los macchetos, como su nombre lo dice, eran una versión mucho más agrandada de los chetos tradicionales, solo que este contaba en su interior con queso amarillo derretido y pequeños trozos de macarrones. Hay dos versiones de esta promoción, siendo la tradicional lanzada en el 2016, y la versión Flaming Hot en el año 2017. La verdad no encontré más información si es que llegó a algún país hispanohablante, pero si que hubiese valido la pena, probar aquel mac. Scream Black Dog. Con origen en Georgia, Estados Unidos, es una variante del hot dog, muy fuera de lo común. Se comenzaron a oír reportes al noroeste de los Estados Unidos entre los años del 2013 y 2014, descrito por varias personas que llegaron a comer aquel plato, como el hot dog más desordenado que existe. El Scream Black Dog estaba conformado por salchichas picadas, galletas comunes, pepinillos, cebollas y queso amarillo, todo, encima de una gran laguna de chili picante con carne. Es más, esto ya ni parece algo que tenga que ver con un perro caliente, aunque claro, intentaron innovar, de alguna que otra forma. Hamburguesa roja. Por ahí en el año del 2015, la cadena de comida Burger King lanzó en Japón una hamburguesa de un color bastante extraño. La hamburguesa de tiempo limitado incluía los mismos ingredientes que una hamburguesa tradicional, solo que para la elaboración del pan, se debía de mezclar tomate, salsa de pimiento picante y pasta roja, siendo todo del mismo color. También se utilizaban los mismos ingredientes pero con el queso cheddar. Aquella hamburguesa solo fue exclusiva de ese país y se podría decir que se veía bastante bien. Premium Berry. Nuevamente Japón, vuelve con una hamburguesa más random que la anterior, y esta vez siendo una que incluye arándanos y moras en tu hamburguesa. Burger King la lanzó en 2014, y se mantuvo por alrededor de un mes hasta que decidieron sacarla inmediatamente del mercado. Doble sabor. Se trataba de una pizza tradicional, que contenía en su superficie un helado exótico sabor a pizza. Fue creada en Filadelfia, Estados Unidos por la empresa Little Baby's Ice Cream, siendo la misma empresa que creó este comercial, la cual traumó a una generación entera, junto a varios otros vídeos de esos años. Aquella pizza y postre a la vez, fue lanzada en el 2014, y probablemente nunca nadie la vuelva a probar ya que por si no se han enterado, aquella empresa cerró sus puertas definitivamente en el año del 2019 debido a las bajas ventas. Nivel 4 Black Frog Burger Como siempre, Japón nos trae algo interesante, y esta vez una muy rara hamburguesa. Black Frog Burger, fue una hamburguesa creada a comienzos del 2015, incluyendo un raro pan con tinte alimentario oscuro, algas cocidas y una crocante rana frita. Se tienen pocos registros de su comercialización, y de lo único que se sabe, es que solo se prepara en un restaurante, el cual está dentro de un museo en Orbi Yokohama, en Japón. Suena irónico, ya que el museo es un parque temático dedicado a la vida silvestre y protección animal. El Yin y el Yang. En los años del 2012, muchos restaurantes de Indonesia y Hong Kong, lograron tener un incremento de ventas, luego de que sacaran dos hamburguesas limitadas. Conocidas como las Black White, fueron una promoción de McDonald's, el cual duró un par de días. Ofrecían una hamburguesa oscura que estaba hecha con tinta de calamar, y colorante comestible de color negro, o una hamburguesa blanca hecha con pan blanco y cubierta con semillas de sésamo oscuras. Luego del gran éxito que habían tenido estas hamburguesas, al año siguiente, McDonald's decidió sacar esta promoción en algunos países, como en Estados Unidos. Un dato curioso es que, en Hong Kong, la promoción de estas hamburguesas tenían un lema, el cual estoy mostrando en pantalla. Bueno. Creo que esto no envejeció muy bien del todo. La dona más inusual. Volvemos como siempre al continente de Asia, y ahora veremos como Dunkin Donuts, sacó al mercado una de las donas, más desagradables por el simple hecho de mencionar su nombre. La donut de cerdo y algas contiene unas piscas de azúcar, las cuales según turistas que llegaron a probar esta exótica dona, afirmaban de que llegaba a saber un tanto raro. La cosa es que estas donas solo fueron exclusivas de China, y vaya combinaciones que se avientan los chinos, hasta con la comida son red raijars. Bacon Burger Cheese Stock. Es una inusual receta, que fue creada por usuarios estadounidenses en internet entre los años del 2010 al 2013, siendo dos variantes conocidas como Bacon Burger Dog, y su evolución, la cual mencioné en el título. La receta consistía en encerrar un hot dog, luego enrollarlo con queso derretido, para procedidamente enrollar una capa de carne molida y bacon. Esto se cocinaba en una parrilla hasta que tome la forma de un gusano medio raro. Bueno, y así es como obtienes un todo en uno. Un semi postre. A modo de celebración por el día del tocino, Burger King sacó al mercado en 2011, un helado con tocino. Bacon Sunday, fue lanzado en dos ocasiones, siendo en los años del 2011 y 2012 respectivamente. Consistía en una copa de helado tradicional de manjar y caramelo, el cual poseía pequeños y medianos trozos de tocino tanto en su superficie, como en el interior de la copa. Al final se tuvo que poner esta aberración de postre en oferta, ya que eran pocas las veces en que las personas se animaban a consumirlo. Trufas navideñas. Porque intentan combinar algo que no funciona. En fin. La cosa es que en Nueva Zelanda, sacaron al mercado por parte de Kentucky Fried Chicken, unas trufas de chocolate bien adornadas las cuales, sabían a pollo. Aquellas trufas eran limitadas y costosas, debido a que contenían unas pequeñas cantidades de oro comestible. Solo se vendieron el 14 de mayo del 2017, día de la madre. Aquellas trufas fueron hechas combinando chocolates, azúcar, colorantes, algunos trozos de vainilla, oro comestible, y como no, pollo triturado. La verdad, no se si sea buena idea sorprender a una madre aquel día tan especial, con un postre muy raro. Hamburguesa de Oreo. Una supuesta colaboración entre la empresa de Burger King y la empresa de galletas Oreo. Si vemos la imagen, pues, simplemente no sé qué decir. ¿En serio quisieron hacer una hamburguesa con Oreos tradicionales, de vainilla y carne asada? Bueno. La cosa es que luego de una gran cantidad de comentarios negativos acerca de la Hamburgoreo o como se llame, terminaron cancelando a tiempo, una idea de por sí, descabellada. Aquella hamburguesa fue creada a finales del 2020, y ni siquiera pasó a ser comercial. Donas de grillo. Por lo menos en China incluso, son capaces de freír insectos, pero con esta dona es la excepción. Es más, esta dona ni fue creada en China, sino en Virginia, Estados Unidos. En el 2012, fue creada en una pequeña tienda llamada Pizzaico Donuts, y lleva glaseado de chocolate, trozos de calabaza, manjar y como no, unos frescos y crujientes grillos, para que nunca olvides su sabor. Tona perfecta, para un reto con los compás. Aunque la mayoría de las combinaciones vistas en este iceberg parezcan asquerosas para nosotros, la cosa es que por más extraña que nos parezca, debemos de respetar las costumbres de los distintos países, ya que todos los tienen listos. Nivel extra Dedo humano en hamburguesa. Una señora boliviana llamada Estefani Benitez, se disponía a comprar una hamburguesa, en uno de los establecimientos de la cadena de restaurantes, Hot Burger. Cuando su sucedido, fue entregado, la mujer le dio tres mordiscos al pan, y fue ahí como sintió un objeto frío y asqueroso en su boca. Cuando lo escupió, pudo ver con horror un dedo humano, en un estado avanzado de descomposición, o eso era lo que parecía. Rápidamente la noticia se volvió viral, y aquel establecimiento de Hot Burger, fue cerrado, mientras se intentaban buscar pruebas sobre lo sucedido, y como el dedo logró llegar al pan de la señora. Según algunos trabajadores del local, dijeron que uno de los empleados había sufrido un accidente con la moledora de carne, días antes del incidente, aunque, ninguno salió a declarar de quién se trató, o cuál era el nombre de esa persona. La mujer tuvo que recibir una indemnización, y el caso terminó ahí. Persona muere cerca de McDonald's. En el año del 2021, Tony Eilish, un padre de familia de 42 años, iba a desayunar como de costumbre a un McDonald's en el estado de Vancouver, Canadá. Aquel hombre se encontraba muy apurado, y luego de que se acercara dentro de su carro, a una de las ventanas del establecimiento, ordenó una hamburguesa regular, mientras sacaba su tarjeta de crédito. Al salir de su auto para entregar su tarjeta, un descuido de Tony, hizo que su carro avanzara automáticamente, hacia una pared cercana. Tony intentó, subirse a su carro rápidamente, pero lastimosamente, cayó debajo de su auto y sufrió un terrible destino. El empleado del McDonald's, que iba a atender a Tony, llamó rápidamente a los paramédicos, pero lastimosamente fue inútil evitar su triste final. Venta de carne, Nigeria. En el año del 2015, oficiales de policía, recibieron múltiples denuncias por parte de gente, asqueada por el mal olor y pésimo servicio, de un restaurante en Anambra, Nigeria. Cuando oficiales de policía llegaron al restaurante, se encargaron de verificar de que todo estaba en orden, hasta que debajo de una de las freidoras del establecimiento, se encontraron dos cabezas de personas desconocidas, dentro de una bolsa oscura. Luego de ese horripilante descubrimiento, sin dar más declaraciones detuvieron a los sujetos dueños del establecimiento, y cerraron el local definitivamente. Al parecer, existió un metraje subido a Youtube, donde se podía apreciar la terrible escena. Lastimosamente el vídeo ha sido dado de baja, y no encontré ningún rastro de dicho vídeo, a excepción de esta imagen la cual censuraré por obvias razones.